¿Qué es un placer estar aquí por segundo año consecutivo en las dos ediciones que ha habido del 10x10? El primer año estuve aquí como espectador, este año estoy como ponente, con lo cual muy agradecido a la asociación y este año lo que vamos a intentar es contaros el caso de Smart. Me voy a dar un poquito de perspectiva, Smart como muchos de vosotros sabréis es una joint venture entre Mercedes-Benz y Swatch pero básicamente la fabricación y la gestión de la marca cae 100% en la marca Mercedes-Benz, nuestro cliente es Mercedes-Benz España. Electric Love para nosotros es una parte de un proyecto muchísimo más ambicioso, como comentaba Ana, que es el lanzamiento del concepto de Smart Lovers. También os voy a dar un poquito de perspectiva a este respecto. Smart es un coche muy particular, se lanzó en el año 1998, hace 20 años y durante muchísimo tiempo, básicamente, la labor de Smart fue la de creación de la propia categoría, del propio segmento porque no había coches parecido, porque no había coches parecidos en aquella época. Y recuerdo además que los americanos cuando venían a Europa lo que querían era ver circular un Smart, ellos también acostumbrados a esos coches tan enormes, de cuatro plazas. No se veía nada parecido aquí. ¿Qué es lo que sucedió? Que en el proceso de creación de la categoría de este segmento, la comunicación de Mercedes estuvo muy basada en mensajes y elementos funcionales. Había que convencer a la gente que había un hueco para este segmento dentro del mercado de la automoción. Y lo recordaréis perfectamente, conceptos como el tema del giro más corto, la facilidad para aparcar, la agilidad en el intenso tráfico urbano, fueron básicamente los mensajes que coparon las comunicaciones de Smart. ¿Qué es lo que sucedió? Hacia mitad de la primera década de este siglo empezó a salir competencia. Y las primeras competencias que salieron, curiosamente, fueron restylings de modelos anteriores. El Fiat 500, el restyling del Fiat 500 o el restyling del Mini Cooper. Pero ya hacia el final de esa década empezó a entrar en la categoría Renault, Toyota y, en fin, nos encontramos ahí con 12, 15 diferentes modelos de coches que hacían una competencia bastante brutal a Smart. Y, lógicamente, esto tenía un impacto en las ventas de nuestro coche. Smart, hasta el año 2015, seguía, desde el punto de vista de la comunicación publicitaria, un esquema bastante tradicional. Teníamos una o dos campañas al año. Hacíamos televisión, hacíamos prensa, hacíamos radio, hacíamos exterior. Cuando lanzamos el concepto de Smart Lover, la intención que había detrás era internarnos en el panorama digital, en el ecosistema digital, con la intención de empezar a construir conexiones emocionales, vínculos emocionales, con el target urbano, joven, más afín a estos modelos de coches. Pasar de un coche que había sido pionero, que había sido revolucionario, que, en términos hasta de estructura, era un coche bastante bien conseguido, incluso en comparación con competencia, pero con una percepción muy funcional a una marca que pudiese tener valores emocionales. Y esto lo comenzamos en el año 2016. Fue un cambio brutal, porque, insisto, que era una marca que se trataba de manera muy, muy tradicional en términos de comunicación. Primero empezamos con una campaña, que no voy a dedicar mucho tiempo, si no, Ana se enfadará. Hicimos una primera aproximación al mundo de las redes sociales en el 2016 con el concepto de Smart Lover. Quizá alguno de vosotros recuerde aquella campaña. Cogimos una canción y ahí ya empezamos a construir un ámbito, un panorama, una plataforma musical en relación con la marca. Cogimos una canción de Rafael que se llama Como yo te amo, nadie te amará. Y básicamente lo que hicimos fue acaparar, a través de acciones de relaciones públicas, un montón de celebridades que poseían, ya sea de motu propio o por acuerdos con la marca, poseían coches Smart y le cantaban esa loa de amor hacia su coche, hacia el Smart. El siguiente año, y es la campaña que os vengo a contar ahora, es la de Electric Love, que fue la continuación. Y aquí lo que intentamos es salirnos de, o no, no quedarnos enmarcados en las redes sociales, intentar construir contenido que tuviese una cierta relación con la marca y empezar a mover eso en un amplio panorama de medios, tanto tradicionales como del ámbito digital. ¿Qué es lo que hicimos? Utilizamos básicamente tres elementos. El primero es una canción que se compuso de manera original, con una letra que cuenta aspectos relacionados, obviamente, con el amor, para seguir creando esos vínculos emocionales. Pues cuenta la sensación que uno experimenta en un flechazo y empieza a hacer guiños al concepto de lo eléctrico, porque utilizamos esta acción coincidiendo con el lanzamiento del modelo eléctrico, que al fin y al cabo es el futuro no solo del segmento, sino también del mercado entero. Lo segundo, en escaleta lo teníamos que haber separado, porque utilizamos también a Adriana Ugarte. Nosotros antes hicimos el videoclip y se ve que le gustó y repitió con Santander, pero utilizamos a Adriana Ugarte, una chica armodóvar, que está con bastantes proyectos últimamente y bastante en el candelero, para protagonizar esta acción. Y el tercer elemento que, bueno, aquí pasamos vídeo. Un, dos, tres, cinco. Haces click, un interruptor empieza a funcionar, saltan chispas, energía nuclear. Tú me atraes, me haces impresionar, en un campo magnético por toda la ciudad. Se linean los planetas, se chocan mil cometas. No, no, no es fruta de la sal. Llaman, feeling, conexión, tú mi electroimán. Atomic love. Es producir un videoclip, haciendo uso tanto de Adriana Ugarte, como de la canción que acabamos de escuchar. Y ese videoclip, básicamente lo que volvía a contar era una historia de amor entre dos usuarios de Smart, y en esa historia de amor pasan encuentros y desencuentros entre estos dos Smart Brothers. Haces click, un interruptor empieza a funcionar, saltan chispas, energía nuclear. Tú me atraes, me haces impresionar, en un campo magnético por toda la ciudad. Se linean los planetas, se chocan mil cometas. No, no, no es fruta de la sal. Llaman, feeling, conexión, tú mi electroimán. Atomic love. Ay, 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 es lo que llaman amor. Ay, 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 astronómico love. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay Si lo que estás pensando, biológico, astronómico, lo muestro es para siempre. Love you, love you, love you, love you, love you, love you. Yo soy tu electric, love, love. Tú eres mi electric, love, love. Soy tu electric, love, love. El bioclip lo lanzamos al mundo internet, obviamente en orgánico, pero es una marca masiva, necesitamos cobertura, necesitamos difusión y obviamente fue bastante dopado en plan de medios. Redes sociales con todo tipo de formatos, tanto orgánicos como pagados, apoyamos también con vídeo online y aprovechamos también que Adriana pertenece al mundo cinematográfico para hacer la premiere en cine, el primer fin de semana, eso también lo hemos hecho este año con la campaña del último tango. Creamos también en Spotify una playlist ad hoc que titulamos Smart Loader by Smart y que lógicamente la primera canción que encabezaba esta lista era nuestro Electric Love. Shazan además nos permitió conectar el bioclip con nuestro microsite de campaña y ahí podías descargarte tanto la canción como reproducir nuevamente el vídeo. En términos de resultados, bastante contentos. Llevamos a más de 9 millones de usuarios en redes sociales, en Facebook e Instagram con interacciones, con ratos de interacciones que están bastante bien para si lo comparamos con otras campañas. Logramos introducir todos estos conceptos de Electric y de Smart Lovers. Conseguimos 27.000 reproducciones de la canción Electric Love en Spotify y unos 2.000 taggeos de música del spot en Shazan. 2.000.000 de visualizaciones completas del videoclip. Es un videoclip que dura 2 minutos 30 y tantos segundos y a la gente se enganchó hasta el final. Y también un dato que me parece bastante bueno que la mitad de esos 2.000.000 de visualizaciones fueron las primeras 24 horas. El tráfico también, obviamente, creció exponencialmente. Lo multiplicaron por cuatro veces en periodo de campaña. Pero sobre todo, al final, el dato más importante es que durante el periodo de campaña el número de pedidos de Smart se incrementó en prácticamente un 70%. Una campaña muy premiada, tanto en certámenes nacionales como internacionales, como el Sol, en FIAP consiguió también el Tal, en Genio, en Ampe, en Épica y recientemente en el CDC, hace un mes y medio. Y, bueno, en cuanto a aprendizajes, factor sorpresa, obviamente, entrar en todo este mundo de los contenidos a través de un videoclip musical genera interés y distintividad dentro de la categoría. Esta pequeña acción, obviamente, se puede hacer muy grande gracias a la gran visibilidad que nos puede dar las redes sociales, sobre todo con esos ratios de compartición tan grandes que hablamos anteriormente. Uso de las plataformas ad hoc a la creatividad, en este caso, algunas relacionadas con lo que es un videoclip musical o una canción, como puede ser Spotify o Shazam, también elevaron el interés en este contenido. Y, por último, este largo camino que emprendemos de volver a dotar a la marca Smart de un componente de emocionalidad que en los últimos años nos había robado otros jugadores, como podían ser FIAP, el FIAP 500 o el Mini Cooper. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos